¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a agarrar esto, espera que explotó algo y no sé qué era, no te cubrí, perdón, sorry, vale, 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 tengo las balas completas de esta arma, no guarda muchas balas de esta arma, pero sí hace algo, hace mucho daño que es lo más importante, así que agarro aquí y subo, oh, 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 ¿dónde están? Aquí mucho de esto, aquí ya vengo de aquí abajo, oh, 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 sabía que había escuchado uno, Pero no sabía en dónde Vale, veo su vida Aquí abajo vengo De aquí abajo que vengo, perdón Tenemos que bajar por aquí Porque no veo más nada Y... Ok, ya voy a pasar por aquí ¡No, no! Tío, tío, tío Menos mal que tienen esto cargado Porque la verdad es que estas son Estos son los que odio Estos fantasmas Estos fantasmas no están... Estos zombies son los que tengo miles Tengo miedo, en serio Mucho miedo ¡No mames! Vamos a ayudar al soldado ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos a esperar que los soldados los maten Porque la verdad es que Me da mucho miedo esos zombies Más bueno matando a un zombie si yo Pero ellos me ayudarán Sin saberlo me ayudarán Me estoy quemando Soy tonto Vamos a ver Esto es puro fuego A supo... Aquí A supo... Perdón mi traba de heredengua Es que la verdad es que Soy un poco tonto Aquí no hay que salir Así que tenemos que ir por aquí A ver hacia donde llegamos Y me encanta Me encanta estos capítulos En serio Me están gustando la verdad Están casi igual de divertidos Que cuando estábamos en... El Rainbow A pesar que el Rainbow Me daba miedo Pero era emocionante Porque era muy constante movimiento ¿Vale? Es igual que aquí ¿Vale? Un constante movimiento Y pensadera también Así que tenemos que bajar por aquí Por lo que veo No, no ¿Dónde está? Alex ¿Dónde estás? Hola Jeje Listo Vamos Vamos Qué bonito encontrarme contigo En serio Vamos a buscar balas aquí de ellos Veo vida para allá Oh oh Cuidado contigo eh Cuídate Cuídate por favor Aquí hay un baño Si quería que hacemos algo Un hijito Antes de que se nos acabe la especie Vale Vida Estoy lleno Creo La que necesitaría vida Eres tú No quiero que te me muera Así Vamos a avanzar Tú eres el experto en esto Ayúdame ¿Cuánto tenemos que ir? Vale Vente Supongo Me tienes que seguir yo En vez de yo seguirte aquí Y tú me estás siguiendo a mí Ah Interesante Ok De una Vale Haz lo tuyo Vale 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 Ok Ok Queremos ir contigo Frayman Vamos Vamos ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Vamos Queremos ir a tu Yo lo cagaré mucho. Vale, vale. Cuando se apague el generador, abriré la puerta y saldremos de aquí. Vale, vale, vale. Es un panel estándar. Venga, venga. Oh, teletransportadores. Cuiden nada con sus iras, por favor, gracias. Ella es mi todo. Ella es mi luz. Ella es mi negra. No los veo. Sinceramente no los veo. Me notiza como quedó él, mire. A ver, ¿dónde está? Sinceramente no veo ninguno. Está disparando hacia acá, pero no sé de dónde. Allá. Ah, ya lo vi. No quiero gastar las balas así, eh. Yo iré. Vale, aquí ya se acabaron. Estén cuidando. Vale. Ojo, ojo. Ojo. Cuídense, chicos. Vale. Cuídemela, cuídemela. Qué pedo. Se me acabaron musías. Eso es lo contrario. Normalmente se van a ordenar ellos. Ellos no lo hacen a ordenar. No se van a ordenar. Ahí va el escudo esterno. ¿Cuál es Cube Externo? No lo veo Allá Tío, las municiones, las municiones Las municiones, papu Muérete, muérete, muérete Muérete Vale, cuidémosla Falta mucho, vale Oh, ojo, ojo Qué trole Cáchate, hijo Municiones, muy bien Cuatro faltan No No ¡Estoy atiendo la puerta! Vale, Barney estará en la orilla opuesta del... ¿Canal? ¿Y había un puente? A ver si encuentro un camino nudo. Me asustaste, pensé que nos iban a matar. Espérame aquí. ¡No! ¡Ponde vas tía! ¡Oh por dios! Eso fue... ¡Uff! La verdad que... me asusté. Pensé que te iban a matar tío a mí, uno de los dos. La verdad. Este... Ajá, ajá. Ya espero aquí relajado. Fue, la verdad es que estaban, venían y venían y... ¡Wow! ¿Y ahora? ¡Eh! Parece que vamos a poder ir por aquí abajo. ¡Vamos por ahí! ¡Ah! ¡No! Cuidado, cuidado. ¡Gordon, corre! ¡Sal de aquí! ¿Por dónde abajo? Voy a saltar, pues. Voy a saltar, pues. Sí, por aquí. Chicas, no me despego otra vez. Jejejeje. Me abandonan, ¿vale? Pero me vale vergas. No, no me vale vergas, en serio. Sí me duele, pero bueno. Ok. Me han abierto aquí, no sé. Trabajar. Ajá. A ver. Vale. Clarín, no hay interés en King. Ajá. A ver, Cho. Aquí queríamos. Vamos. Pues, lo único que pudo hacer fue eso. Eh... Ah, ok. Aquí veo algo más. ¡Oh, oh! Veo que esto como que se jala. Ya, espérate, jala. Veinte... Hostia, es que está pesado. Igualito no veo nada que hacer ahí. Muy bien. Igualito no veo nada por arriba. O si hay algo arriba. O todo habría que hacerlo arriba, eh. Sí, yo creo que hay mejorinos por arriba. Sí. Vale. Yo tumbo esto. Abajo no veo nada. La verdad es que nunca me fui por abajo. Pensé una vez que irme por aquí arriba. Ahora, derecho, izquierda. Aquí no veo... Sí, yo creo que se unen. Se unen, vale. Se unen. Vamos a meternos por aquí. Vamos a meternos por aquí. A ver si vemos algo que hay un amigo muerto. Dos amigos... Oh, por dios. He visto que con estas muere mejor. Vale. He visto que morían mejor con eso. Así que lo dejé con eso. Aquí veo puros amigos muertos, eh. Por afuera no veo nada. Así que me llevo de volver por aquí a ver qué vemos allá. Aquí no, aquí no veo tampoco nada. Aquí menos. Arriba veo puras cajas, pero no me ayudan a nada creo. Así que me voy por aquí. Ojo, ojo. Ah, está arriba. Vale. Vale, esta arma no sirve para ninguna miércoles. Sinceramente. Yo voy a bajar. Porque es lo... Es lo único que veo así por camino. Ah... Aquí no veo nada. Esta puerta no funciona. Ah, ya veo una puerta. Pasemos a ver. Oh, oh, oh. Vale. Ya está muerto. Aquí veo algo. Será que... Vale, es gozo. Es nomás que pensarte si no te ibas a quedar pegadísimo, ¿ves? A ver. Muy bien. Vamos a guardar aquí. Bajamos. Oh, por dios. Cangrejos, como ellos le dicen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. Veo. Veo unas cajas aquí extrañas. Y acaba de matar a eso Ojo Se fue a la verga Esto como que es veneno Ojo, ojo Ok Interesante todo esto No No Ojo Tío Casi, casi, casi me mata, casi Todo por estúpido, sinceramente A ver, estos son No, nada de De descifración Ni nada, aquí Vamos a ver Que pasaría Si Vale, no veo nada Por ahí, ni por aquí, ni por aquí Interesante Este, este Esto no hace parte, vale Así que Me iré Me devolveré porque no veo nada Hacia abajo Es el único camino Es el único camino que veo Pero primero quiero matar a esto Por si acaso Y para allá Ya no creo que podamos llegar Oh no Lo sospeché De esta manera yo voy a Correr por aquí Es que no tengo mucha vida Aquí hay vida Very good No No Muy bien Ok No 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 Si Pero bueno, yo voy a irme por aquí Porque no veo muchas cosas interesantes Eso como que era solo para esto Porque para allá no veo más nada Así que Vamos poco a poquito, pasito a pasito Esto lo he pasado corriendo Así que no he experimentado mucho Si hay caminos por ahí o qué Aquí veo una escalera Muy bien Una escalera Y esto nos llevan para dónde Para un camino por aquí Ah, para otro lado Esto eres puto otro lado Es que esos son más difíciles de matar Como que parece Dios Dios, ¿cuántos tiros? Vale, yo bajo por aquí Sí Bala, freeze Aquí ni nada Vamos a ver si conseguimos algo por aquí He salido, oh por Dios, cuidado Por si acaso O sea que temo que soy por aquí O estoy en mal camino La verdad es que no sé Que estoy haciendo con mi vida Pero ya veo algo interesante Vamos a agarrar estas vidas de aquí Vale, ahora vendrías tú Ahí Vale He llegado aquí Y no sé qué vamos a hacer Voy a cargar Oh por Dios, por Dios, por Dios Vida No Energía De el capítulo 1 He usado mucho la energía Y no sé qué acabo de activar Pero la ativo Voy a avanzar por aquí Ojo, ojo, ojo Mira lo que flotó No entiendo casi nada Voy a darle aquí Tres para allá No para allá Creo que esto me lleva para arriba, ¿no? Creo que sí, esto me lleva para arriba Y creo que no va para allá Sino para allá arriba Así que no sé Yo voy a avanzar por aquí Muérete, hijo de tu madre No está, me está Muérete, hijo de tu otra madre Aquí, abajo Yo me voy a agente Hay tiempo porque yo lo Aquí no veo nada Aquí no veo nada ¿De dónde salen ellos? ¿De dónde están saliendo ellos? Porque aquí ni nada Allá menos Eh, ya va Espera, tengo Espera que tengo equipo Como para guardar mejor Y todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Voy a subir Oh 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 Esos son nuevos Esos soldados son nuevos Nuebitos ¿Por qué no los había visto? Yo los vi allá Y pensé que eran ilusiones mías, pero no, son blancos en serio, o sea, su traje es blanco, no es que son blancos, sino que es su traje blanco. Ahora aquí. Se va a pasar por aquí. Me agacho. Ojo. Ojo. Ojo, que hay gente aquí abajo. Ojo, me están disparando, pero no veo dónde. Vale, a ver, a ver, a ver. Yo avancele por aquí. ¿A qué? ¿A que yo había que activarlo? Yo creo que ese después, porque la verdad es que no veo de aquí. Ya subí. Cuidado, cuidado, que va a estar mis platanes. ¡No! ¿Dónde, dónde me disparan? ¿Dónde, dónde me disparan? No, no veo. No veo de dónde me disparan. No veo de dónde me disparan. Ok, 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 ok. Ok, yo salto para acá porque es lo único que veo. Lo hubiese hecho. No sé por qué soy para allá, sinceramente. Hubiese venido directo hacia acá porque... Me acabo de dar cuenta que podemos bajar de aquí para acá. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Esto lo había... Ya pensé que se desactivaba, pero no. Era solo un bote de humo, ¿eh? Voy a jugar con estas cosas. Gracias. ¿Puedo explotar tesorita? Aquí las puertas están hechas de ladrillo. No veo cómo pasar... Aquí, pero bueno. Ok, mago. Hola. Ok, lo sé. Depende de mí, ¿vale? Pero yo ya el video hasta aquí. Lo haremos en el capítulo que viene, ¿vale? Hay unos prisioneros... Que creo que rescatar algo así. Me parece de escuchar, la verdad es que no sé. Pero ya tenemos este capítulo un poco largo. Me están escribiendo. Espero que contestar. Y, este... Espero que les haya gustado el video, chicos. No olviden suscribirse, dejar su like, como siempre. Comentar y compartir, ¿vale? Y esto está más emocionante cada día, se lo juro. Está más emocionante. Seguimos, creo que en Ciudadano 1. No, seguimos. Seguimos en Seguid a Freeman, ¿vale? Este capítulo se va a llamar Seguid a Freeman. Me están siguiendo. Por lo que veo, soy la esperanza de esta ciudad. República, creo que se llama. No, me acuerdo. No me hagan caso, ¿vale? Pero bueno, nos vemos en el próximo video, chicos. Más emocionante el capítulo del capítulo que viene. No se lo pierdan. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se lo pierdan, ¿vale? Y ahora sí. Nos vemos en el próximo video, ¿vale? Adiós. 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 Adiós.